Eso se llama los hombres, mamita. Ay, para los hombres, mamita. Ven, pasito, otra vez. Ay, señores. Ay, pero qué niña que canta lindo la bonota. Ay, qué feeling, tío. Ay, Dios mío, cuánto feeling. Ay, padre. No, y el feeling que tiene. Tiene un feeling corte internacional. Un feeling internacional, para que lo sepa. Que se agarre la cantantica. Las cantanticas que se agarren. Señores, yo quiero que ustedes vean esto. A ver un close-up, por favor. Ay, padre. Close-up, please. ¿Qué es lo que se mueve? Ay, mira. Ay, pero este es hombre. Yo sí soy un hombre, mamita. A ver, vamos a ver. A ver un close-up, por favor. Un close-up, aquí. Un zoom-in, please. Un zoom-in. Quiero felicitar a mi amiga y compañera de labores. Geraldine Collabo. Ahí aparece ella, junto a los García y a Miss Petit. Así que se dice, Petit. Dalisa Alegría. Pues, ellas tienen una actividad para entregar juguetes en los próximos días a niños pobres de la comunidad de San José de Ocoa, me parece que es. Entonces, esto es algo que hay que aplaudir. Hay que aplaudirlo. Un aplauso para estas tres chicas. Bien. Que realmente se lo merecen. Ajá. Señores, anoche se entraron a trompa limpia. ¿Quién es? Un promotor y un bachatero en el malecón. El bachatero le rompió hasta la guitarra. ¿Cómo? Ay, se la puso de corbata y ahí sí se gustó. ¿En la cena posible? Ay, oye. No, 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 no. Bueno, no puedo seguir tocando. ¿Eh? No, no puedo seguir tocando. ¿Con qué guitarra? Sí, como te digo. Le dio un guitarrasto. Se la puso de corbata. Le dio un guitarrasto, mijo. ¿Le dio duro? Ajá. Sí, duro. ¿Y cómo se llama el guitarrasto? El bachatero. Tú sabes que a mí me gusta decir nombre. Que lo diga otro. Una letra, una letra del nombre. Una letra. Una letra. Uno de los que estaba tocando anoche en el malecón. Ah, ya. Canta bachata, canta bachata. Canta bachata, bachata, bachata ya, zanahoria. Estoy tan amargado que no. Esa. Eh, señores, es lamentable. Un caso que pasó en San Juan de la Pagona, que hay que destacarlo. Se trata de una niña de 17 años que lanzó a su hijito de un año y pico a un canal, a un canal de... De riego. De riego, porque no podía mantenerlo. Según las explicaciones que dio a esa niña, señores, por eso es que hay que darle mucho cariño siempre a las hijas y a los hijos. La familia es una, la principal célula de la sociedad y siempre hay que tratar de ayudar. Dice ella que fue abandonada a los siete años, que vivía donde una tía, que el papá del niño nunca le dio nada. Y ella se vio acorralada y a las doce de la noche cogió a su criatura y la lanzó al río. Es penoso. Cualquiera diría, ¿por qué no se lanzó a ella? Claro. Es así. Pero el corazón de la uyaba, mamá lo conoce el cuchillo. Y estos son problemas muy fuertes que agobian y deprimen a las personas y nos llevan a cometer esos errores. Ojalá que esas cosas no se vuelvan a repetir y que la sociedad, aquí que hay tantas sociedades y tantas fundaciones y tantas cosas, se les presta atención a este tipo de casos. Bueno, señores. Gracias. 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 Gracias.